Hola, hoy es jueves del Rincón Psicológico de Punaer, mi nombre es Giselle Rosas y el día de hoy les voy a compartir un poco acerca del tema de la depresión, voy a compartir pantalla, también hablaré un poco de cómo combatir la depresión. ¿Qué es la depresión? La depresión es un trastorno mental caracterizado fundamentalmente por un bajo estado de ánimo y sentimientos de tristeza asociados a alteraciones del comportamiento, del grado de actividad y del pensamiento. ¿Qué quiere decir? Que en la depresión no solamente existen este tipo de sentimientos de tristeza, sino que también la forma en cómo actúas cambia totalmente y también la forma en cómo piensas. Todos estos son factores que a final de cuentas influyen en la forma en la que te relacionas con los demás, en la que te sientes y bueno, básicamente influyen mucho en tu desempeño en general en la vida. ¿Cuáles son los tipos de depresión? Bueno, hay distintos tipos de depresión, pero el día de hoy hablaré de dos diferentes. Los tipos de depresión más frecuentes son la depresión mayor que implica síntomas de depresión de 5 a más síntomas como los voy a describir próximamente y tiene que presentarse al menos durante dos semanas de manera continua, las 24 horas del día. Se puede tomar como un trastorno depresivo cuando estos síntomas no solamente afectan tu estado de ánimo, sino que afectan en tu capacidad para realizar tus actividades cotidianas o incluso en los hábitos como en el dormir o en el comer. Este tipo de conductas habituales tienden a cambiar cuando las personas se encuentran en un estado de depresión. También existe el trastorno depresivo persistente, la distimia. Este a menudo sí incluye los síntomas de la depresión, aunque en un nivel más ligero, pero dura mucho más tiempo. Es decir que pueden presentarse este tipo de síntomas por lo menos durante dos años. Entonces básicamente en el trastorno depresivo mayor se presentan síntomas de manera muy intensa por lo menos durante dos semanas que te impiden realizar tus actividades diarias y un trastorno de distimia. También se presentan síntomas depresivos mucho más leves, pero por mayor tiempo. Algunos de los síntomas de la depresión y uno de los más habituales y notorios son estos sentimientos persistentes de tristeza, ansiedad, vacío, desesperanza y pesimismo. No hay que confundir la tristeza con la depresión. En muchas ocasiones podemos sentirnos tristes por alguna situación de la vida, pero de eso a tener depresión es muy distinto. La depresión ya se asocia más a un estado pues crítico, un estado en el cual tus sentimientos te impiden realizar tus actividades cotidianas. Es algo persistente, algo que es difícil de controlar y en ocasiones puede que no haya una causa aparente. También en la depresión existe el sentimiento de culpa, inutilidad o impotencia. Hay mucha irritabilidad o inquietud, pérdida de confianza en uno mismo y en los demás, lo cual también lleva a la baja autoestima. Este también es un síntoma importante porque cuando una persona presenta depresión también se da esta pérdida del interés en actividades o pasatiempos habituales que solían gustarle a la persona. Y cuando presenta este cuadro depresivo, este tipo de cosas que le gustaban ya no le parecen tan llamativas. Incluso hay una pérdida en el líbido y en el interés de las relaciones sexuales. Hay pérdida de la capacidad de disfrutar en general, hay un cansancio exagerado, incluso después de pequeños esfuerzos y hay mucha falta de energía. Hay disminución en la capacidad para la concentración, para recordar detalles y tomar decisiones. disminuciones. También hay una variación en los hábitos del sueño. Puede ser que de plano no puedas dormir durante las noches o duermas en exceso. Pueden ser cuestiones de hasta dormir 12 horas cuando por lo general dormirías 8. También hay pérdida de apetito o se come de forma excesiva. También otra de las de los síntomas muy notorios e importantes del trastorno depresivo mayor son la ideación suicida. Se presenta mucho en los pacientes. Entonces cuando se presentan síntomas de ideación suicida es muy importante que recurras a ayuda profesional. También hay dolores y malestares persistentes como dolor de cabeza, cólicos o problemas digestivos que no se alivian incluso con tratamiento. Si se presentan 5 o más de estos síntomas por un tiempo de dos semanas es probable que se tenga depresión. Aún así es importante que al momento de diagnosticar sea diagnosticado por medio de pruebas o que lo haga un profesional. Algunas de las causas de la depresión pues son como las que vienen en la diapositiva aunque en realidad la depresión se puede deber a muchos muchos factores pero en general a veces pasa por cuestiones biológicas del contexto o acontecimientos de mucho estrés. Algunos englobados pueden ser la muerte de un ser querido o el duelo puede ser el origen de una depresión. Pueden haber problemas laborales, económicos, rupturas sentimentales, enfermedades propias o de familiares o la vejez porque es una etapa especialmente vulnerable en el ciclo de vida de las personas. ¿Cómo se diagnostica la depresión? Nunca es bueno automedicarse ni autodiagnosticarse. Siempre como consejo es necesario buscar ayuda profesional si nos sentimos mal emocionalmente. Puede que haya momentos en la vida en el que el estado de ánimo esté más bajo de lo normal pero para llegar a un diagnóstico de depresión pues sí tiene que transcurrir cierto tiempo, tiene que tener ciertas características los síntomas que se presentan. Entonces lo importante primero es identificar con los síntomas si realmente se trata de un estado de depresión. Y bueno, alguna forma en la cual se puede diagnosticar la depresión es por medio de una entrevista diagnóstica. Esto la puede realizar algún profesional de la salud como un psicólogo o un psiquiatra. También se puede realizar un diagnóstico por medio de pruebas psicométricas o pues sí, básicamente pruebas psicodiagnósticas o una entrevista clínica. Algunas de las formas en las cuales se puede tratar la depresión principalmente es cuidándonos en mente y cuerpo. Hay muchos consejos que puede darte un profesional. Por ello es importante asistir a una psicoterapia. También si se trata de un estado de depresión también relacionado a cuestiones pues más biológicas que en general si es un tipo de trastorno psicológico relacionado con el cerebro. Pero a veces se puede si no es tan grave con el simple hecho de acudir a una psicoterapia puede resultar pues bastante beneficioso y ayudar bastante. Cuando ya es un asunto de mucha gravedad ya es necesario acudir con un psiquiatra o también hay terapias de estimulación cerebral. Algunos consejos para afrontar la depresión podrían ser hablar de lo que te está ocurriendo y desahogarte con personas a las que más confianza le tengas. También cuando nos encontramos en un estado de mucha tristeza tendemos a tomar muy malas decisiones y estas decisiones precipitadas pueden provocarnos sentimientos de culpa, remordimiento. Entonces es importante no precipitarnos en cuanto a las cosas que hagamos mientras estemos en un estado de depresión. El tercer consejo es que hay que ser sinceros con nosotros mismos. No es bueno vivir en la negación de que tenemos un problema. Tenemos que sincerarnos con nosotros mismos de que tenemos un problema para buscar ayuda, incluso para recibir ayuda de las personas que nos quieren. También funciona pensar en las cosas positivas. Cuando te centras mucho en las cosas negativas de la vida, es más probable que eso alimente a la depresión. Pero si tienes pensamientos positivos, cuidas la forma en cómo piensas, puede que pueda disminuir este estado de tristeza constante. El siguiente consejo es no encerrarte en ti mismo. Es decir, muchas veces cuando se entra en un estado de depresión, se tiende a aislarse del mundo las personas, a pensar demasiado las cosas. Y esto en realidad no es algo tan positivo para la persona. Porque a veces el hecho de cerrarse le impide recibir a lo mejor el cariño, la atención o el consejo de otras personas que pueden ayudarte en este proceso. El sexto consejo es que una forma en la cual se puede combatir a la depresión es haciendo ejercicio, algo que te guste, algo que pueda motivarte a segregar sustancias que en general mejoren tu estado de ánimo. El siete consiste en comer y dormir bien. Es difícil cuando estás en un estado de depresión el cumplir estas cosas, pero en general el comer bien y dormir bien y mejorar los hábitos produce mayor felicidad. También intenta evitar el estrés. Cuando te encuentres en un estado de depresión, trata de no estar expuesta a estímulos que sean estresantes para ti. También hay formas en las cuales se puede lidiar con estos sentimientos, como he mencionado con la psicoterapia, con los medicamentos, pero cuando utilizas el alcohol u otras drogas, puede que sea un alivio temporal, pero no resuelve realmente el problema y en cambio sí repercute directamente en tu salud. También algo muy recomendable es la adherencia al tratamiento clínico. Esto quiere decir que si decidiste asistir con un psicólogo, es importante que realices las tareas que el psicólogo te deja. También que es importante que asistas constantemente, que cumplas con las cosas que se te piden porque solo de esa manera puedes mejorar, comprometiéndote. Y bueno, en realidad la depresión es un trastorno psicológico bastante común que afecta a la población. Puede afectar a cualquier persona, de cualquier nivel socioeconómico y de cualquier edad. De hecho, de cada 100 habitantes entre 16 y 65 años, las personas presentan un problema depresivo. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la depresión es una enfermedad muy frecuente en todo el mundo. Afecta a unos 350 millones de personas y va en aumento. En la pandemia también hubo un aumento en la depresión. También fue a causa probablemente del aislamiento, del duelo, en cuanto a familiares o en cuestiones del trabajo o patrimonios, etc. En la Unión Europea, 18.4 millones de personas con edades comprendidas entre los 18 y los 65 años padecen cada año una depresión importante. Y de acuerdo a la Asociación Española de Psiquiatría Privada, la depresión afecta al 15% de la población adulta. En mujeres, una de cada cinco presenta depresión y uno de cada diez hombres padecen este trastorno. Además de a las mujeres, también afecta en mayor medida a las personas menores de 45 años. En realidad es una enfermedad que va en aumento, que es bastante común. Y por ello es importante la prevención. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias por acompañarme en otro jueves del Rincón Psicológico de Fonahed. Espero que esta información te sea de utilidad. Y claro, si identificas alguno de estos síntomas, es importante que acudas con un psicólogo, que busques ayuda profesional. Y bueno, dar el primer paso ayuda bastante. Busca ayuda. Y bueno, eso es todo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!